Bienvenidos a Rincón Boricua de Judith Colón. Feliz viernes. No suelo hacer recetas ni cocinar viernes, pero hoy, pues a lo que llega la hora de irnos, le voy a preparar unas empanadas de pollo. ¿Sabes? Siempre que las vamos a los sitios a comprar, pues dicen, dame una empanada, ¿de qué hay? Pues de carne molida, con qué de eso. No, vamos a hacer empanadas de pollo, que casi no se consiguen. Pero, ustedes mismos les van a hacer fácil. Y son económicos, poquitos ingredientes. Y se hacen un dos por tres. Bien, comencemos con los ingredientes. Vamos a necesitar pechuga deshuesada ya, pero si no lo consiguen, yo tengo una libra de pechuguitas. ¿Ves? Pechuguitas pequeñitas, y yo las pico en pedacitos bien pequeñitos, bien pequeñitos, que les voy a enseñar. Y, y si usted no la tiene deshuesada, mire, usted coge una pechuga grande, porque voy a hacer pequeña cantidad, usted puede doblar la cantidad. Este, coge la pechuga, la deshuesa, la saca del hueso, la pica bien un chiquito, bien chiquito, y ya tiene su pechuguita. Picadita, encantito. Como, ponle, por ejemplo, si vamos a hacer para un paquete completo, que es, esto es otro ingrediente importante, las plantillas. Esto se consigue en todos los mercados, se llaman discos grandes, para hacer las empanadas. Buscan los grandes, para empanadas. Y entonces, este, y las pechugas van a necesitar adobo, van a necesitar polvo de ajo, van a necesitar una papa peladita y picadita, encantito, encantito. Pico, medio pote de salsa, de tomate, medio sobrecito de sazón con achiote, pimiento, pica un pedazo, como, ponle, y lo picas en pedacitos chiquitos, pimiento rojo, pimiento verde, hacer lo mismo, como, ponle como una cucharada de cada uno, y verde, y cebolla, hacer lo mismo. Picas, como una tercera parte de la cebolla, picadita, encantito, encantito, también. Y una cucharada grande de sofrito. Ustedes consiguen las recetas de sofrito en uno de mis videos. Bueno, dicho ya todos los ingredientes, vamos a comenzar con la pechuga picada en cantitos pequeños. Dicho sea de paso, saludos a todos mis suscriptores que me han dado mucho, este, este, me han escrito cositas, comentarios, gracias a todos, y si necesitan una receta en específico, escríbamelo, y un salidito en especial a Sebastián, que me dejó una notita, un comentario ahí, gracias por tu comentario. Bueno, empecemos. Bien, pelamos la papa. La pelamos. Y la picamos en trozos pequeños. Esa es la línea. No tan que te vayan a cortar el dedo, eh. Para que se vea, pero la picamos en trozos pequeños. ¿Está bien? Picaditos en pedacitos bien pequeñitos. Porque no se puede ver en la empanada cuando usted... Es de un moldiscacito, no se vean tantos grandes. Que se vea delicado. Y entonces, cogemos las pechugas. Déjame poner dos o tres acá para que se vean. Entonces, cogemos las pechugas y las picamos en pedacitos también bien pequeños. Bien pequeñitos lo más que usted pueda, ¿ok? A ver, si usted ve que todavía está muy grande, usted lo pica más pequeño. Así hacemos con toda la pechuga. Entonces, le va a quedar así bien picadito, bien picadito, ¿ves? Porque acuerda que te parece empanada. Lo van a picar bien picadito, bien chiquitito. Bien, ya que picamos el pollo, procedemos en fuego mediano alto. Vamos a echar el pollo en una cacerola o olla, como usted quiera llamarle. Lo echamos ahí, en fuego mediano alto. Entonces, vamos a echarle la cucharada de sofrito. ¿Qué pone su bicicleta? ¿Qué viene? Mientras cocina. Y se va cocinando alegremente. Media taza de salsa. Ya saben, el sofrito, salsa, para no confundirlos yo hablando de otra cosa. Entonces, vamos a echarle los pimientos rojos. La cucharada de pimientos rojos picadito. Pimientos verdes. Picadito, otra cucharada. La cebolla, una cucharada picada. En pedacitos pequeños. ¿Ves? Que todos lo estamos echando a la misma vez. Ustedes, despreocupense. Medio sobre de sazón con achiote. Ahí lo echamos todo. Y polvo de ajo. Ponle como media cucharada. Y adobo como media cucharada también. Ustedes lo miden. Yo no lo mido porque ya estoy acostumbrada por ustedes. Mídanlo. Media cucharada. No queremos que nuestras empanadas nos queden saladas. Vamos a batir, a mediar todo esto, a envolverlo. Meñamos todo. Ya saben, todo lo que le eché, ¿verdad? Ahí se lo voy a escribir en los ingredientes para que ustedes lo copien. Entonces, después que lo tenemos todo mañadito así, le vamos a agregar las papas. Ah, les voy a decir, las papas es opcional. Si ustedes se lo quieren echar. Si no se lo quieren echar, no se lo echen. Inclusive les iba a decir que fuera una papa pequeñita. Este es muy grande. Una papa pequeñita. Eso que les voy a echar más que la mitad. So que ustedes cojan una papa pequeñita. Echar la mitad nada más. ¿Ves? Mira todo lo que me sobró. O sea que una papa pequeñita. So, lo envolvemos todo. Mañamos. Eso ahora se va a guisar, a coger todos sus sabores. ¿Sabes por qué no le estoy echando más nada? Porque en sí, la pechuga va a soltar mucho líquido. Vamos a echarle, si ustedes quieren, bueno, vamos a echárselo, sí, para que coja los jugos, un chorrito de aceite. Yo siempre he hecho un chorrito. ¿Ves? Un chorrito nada más. Vamos a ponerle media cucharada de aceite, de maíz. Entonces, lo envolvemos otra vez. So que ahora en fuego mediano, lo vamos a dejar que se cocine. Les voy a decir cuántos minutos ahora. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por cinco minutos. Y lo vamos a chequear, lo vamos a amener otra vez. Lo tapamos. Y lo dejamos así, que se cocine. Recuerden, fuego mediano. No lo pongan muy alto porque se nos pega o se nos quema. Fuego mediano. Para que el vapor haga, que se suelte todos los jugos. Fuego mediano. La papa, no se crean que la boto, no señor. Yo la guardo porque ya me servirá. ¿Y saben qué hago? La pongo en el freezer. Lo frizo. Esa papa que me sobró. Para nada, no se desperdicien. Me sigo. ¿Ves? Miren, una bolsita plástica, lo que sobró. Y lo guardo. Lo frizo porque ya vendrá otra receta. Mi gente, se me pasó un ingrediente, pero estamos a tiempo todavía. Es una pizca de pimienta. So que ustedes le echan unas dociaditas. Ok, ahora sí estamos bien. Bien, pasando los cinco minutos, miren como ven. Si se ve desde ahí, déjenme echarlo más para acá. Ya se ve. El hervor ya ha soltado bastante líquido. ¿Ves? Lo vamos a meñar. Lo vamos a bajar un poquito. Si es por número de ustedes, bajenlo a tres y medio. O sea que el low altito. El low, pongamos el low subido. Tres. Número tres. Entonces lo vamos a meñar. ¿Ves? Y ya huele delicioso. Ya huele delicioso. Ojalá que ustedes tengan el sofrito. De hecho, que yo les di la receta en uno de los videos. Porque sinceramente, el sofrito es uno de los ingredientes esenciales para que esta receta les quede a ustedes. Estupenda. No hay nada como un sofrito hecho en la casa. Aparte que le agregamos pimiento, cebolla y lo demás. Así que vamos a dejarlo tres minutitos más. Lo tapamos. Esto es una receta que se hace así. Tres minutitos más y vamos a ver cómo queda. Mientras pasan los tres minutos, vayan buscando otro ingrediente que se me había pasado. Queso. Esto es opcional también para echárselo a la empanada. Pues mientras se hierve, vayan a buscar las cositas. Ahora solamente vamos a necesitar las plantillas, el queso y un tenedor. ¿Ok? Mi gente bella. Y seguimos en lo que cocinamos pasándola bien. ¿Ok? El vino, pues no, no es para echárselo. Es para celebrar el fin de semana. Empecemos. Bien, pasados los tres minutos, lo meñamos otra vez. Y si ustedes ven que hay cantitos que están muy grandes, ustedes lo pueden hasta picar con las mismas cucharas que están meñándolo. Lo pican porque necesitamos que los cantitos sean pequeños. ¿Ves? Y ya pasados los tres minutitos, que ya estos están, ¿vieron? Cuatro minutos antes y tres minutos después. Ya estos están porque la pechuga es una cosa que se hace inmediatamente. Y eso que lo tenemos en fuego bajito, pero está hirviendo. Bueno, ahora cogemos y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a echar en una vasija y lo vamos a dejar enfriar. Oh, si tiene mucho líquido, un consejo. Si tiene mucho líquido, como ahora que tiene líquido, vamos a escogirlo. Lo escogimos, ¿ok? Bien, lo escogimos ya y lo echamos. Lo pueden dejar enfriar en la olla también, pero vamos a echarlo aquí. Y lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar por lo menos por 10 minutitos, ¿ok? Porque no queremos hacer la plantilla y echárselo caliente y que se vaya a romper. Solo que lo dejamos enfriar por 5 o 10 minutos cuando ustedes vean que ya no hubo tamo, ¿ok? O si tiene prisa, fácilmente lo pone en la nevera. Lo tapa con algo y lo pone en la nevera, que entonces sería más rápido que se enfriara, ¿ok? Bien, en lo que se enfriaba la carne, que hasta la puse en la nevera para que avanza la célula que se aplique ustedes, ¿verdad? Pues, la frijita, no mucho líquido, ¿ves? No hay líquido, yo lo escogí. Bien, ponemos aceite en un salpero para freír. Ponemos a calentar en lo que preparamos, una. Yo hago el fuego mediano. ¿Por qué? Y no es más a veces que se me tarden en hacer la empanada. Y entonces, pues, lo ponemos a fuego mediano a calentar. Número 7, para el que quiera saber. Y entonces vamos a hacer, preparar la primera empanada. ¡Pum! ¡Vámonos! Entonces, mira, abrimos el paquete de platillas grandes. Y entonces, lo sacamos el paquete y viene siendo algo así, miren. Ya yo tengo uno previamente abierto. Van a venir así, con divisiones. Ustedes van a sacar uno, ¿ves? Uno. Lo ponen. Puede ser en el counter. Si lo tienen bien limpiecito, yo lo puedo poner en el counter, pero vamos a ponerlo. En un platito. Luego, le sacamos ese plastiquito. Y, en el medio, vamos a coger un queso. Recuerden que es opcional. Ahora mismo, si mi hija me está viendo, va a decir, mami, no, yo no le he hecho queso. Ok. Es opcional. También la papa es opcional. Cogemos una lasquita así, pequeñita. Así. ¿Ves? Del queso. Y lo ponemos en el medio. ¿Ok? Luego, ahora procedemos a echar una cucharadita. Le voy a decir ahora. Son como dos cucharaditas. Dos cucharaditas. En el mismo medio. ¿Ok? De la mezcla de pollo guisado. Miren el pollo guisado, Dios mío. La mezcla de pollo. Bueno, es casi como si fueran pollitos guisados, sí. Entonces, cogemos la orilla de acá, la llevamos para acá. Y lo cubrimos todo. ¿Ves? Mira, vamos a sacar el plato porque quiero que ustedes vean esto bien. Así en el counter. ¿Ok? Hay gente que hace la masa ellos mismos, pero esto ya viene hecho. ¿Ok? Y como a mí me encanta hacerle receta a ustedes, que sea para las mujeres que trabajan, para que sea todo rápido, pues esta es la perfecta porque ya viene hecha. Entonces, cogemos un tenedor bien limpiecito, mano limpia y tenedor limpio. Y le hacemos por toda la orilla. Así. ¿Ves? Por toda la orilla. No toquen el medio para nada. Y traten de que no se les rompa. Luego, ¿qué hacemos? Cogemos esto y lo pasamos por el otro lado. ¿Ves? Y le hacemos lo mismo por la orillita. El lado de acá no se toca para nada. Es acá donde ustedes lo cerraron. Por toda la orilla. Por los dos, ambos lados. ¿Ok? Así. ¿Vieron? Vamos a hacer esto. Ahí. Entonces, vamos a hacer otro. Le quitamos el plástico. Lo ponemos. Hacemos el mismo procedimiento. El quesito. Más. Lebanadita nada más así. Finicita. Lo ponemos en el medio. Puede ser queso blanco. El queso blanco sería perfecto, pero yo no tenía. A mí me gusta el queso blanco mejor. Y entonces le echamos la carne en el medio. Dos cucharaditas que cubra todo el medio. ¿Ves? ¡Voilá! Mira. Todo el medio. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la esquina de acá. Lo llevamos hasta la esquina de acá. Lo sellamos con el dedito. Y hacemos lo mismo con el teledón. Entonces, ya en lo que estamos hablando aquí, haciendo esto, ya el aceite se está calentando. Y vamos a freír la primera para que ustedes vean cómo es. ¿Ves? Ahora, por este lado. Y luego, con mucho cuidado, por el otro lado. Ok, mi gente. Y espero que me estén llevando y que entiendan. Me mando besos a todito. Y espero que pasen este fin de semana. Precioso. Ya el fin de semana que viene son los padres. Vamos a ver qué receta les pongo. Mira, quede exactamente así. ¿Ven? El tenedor por toda la orilla, por toda la orilla, para sellarlo. Entonces, por el otro lado, por toda la orilla, por toda la orilla, con el tenedor. ¿Ok? Y queda la carne por el medio y el quesito. Cuando se fría, el quesito se va a dejetir inmediatamente se va a mezclar con la carne. Ok, vamos a proceder a echarlo a freír. A ver si no está muy caliente el aceite. Tiene que estar caliente. De hecho, si tiene burbujitas, ve que está lo más bien. Vamos a echarlo bien cerquita, que ustedes lo vean. Y ahí se echa a freír. Con fuego mediano alto. Entonces, cogemos y le echamos aceitito por encima. ¿Ves? No hay hay porque se le quema rápido por encima y por abajo y después ya no se le va a cocinar bien la plantilla. Así es. ¿Ves? Para que se vaya cocinando bien la plantilla. En realidad lo tengo número 6 y medio mínimo jayocas. Yo les agradezco a todos ustedes que me están viendo. Que espero que se aprendan estas pesetitas. Es bien fácil. Si ustedes cuando les tengan la práctica, esto a los niños les fascina. Que a los niños, a todos. Esto, esto, en donde quiera. Si usted va a Puerto Rico. Que Puerto Rico. También acá en Florida. Yo estoy en Florida. En Puerto Rico le dicen y vamos a chinchorrear, ¿verdad? Y en donde quiera, en cada piendita. Chinchorrear quiere decir parar en cada negocio que se pueda. Que haya brillar, que haya fritura. Y entonces donde quiera van a encontrar esto. Ya vieron que le estaba echando aceite y yo creo que no pasamos un minuto cuando ya la fritura como que se impla. Y rapidito la pasamos por el otro lado para que no se queme. Miren como se doró. ¿Ves? Rapidito. No dejen que se queme. Usted inmediatamente al lado pasa por el otro lado y le hace el mismo procedimiento. ¿Ya ven? Miren, los otros días me puse a hacer una receta de pastelón. Dios quiera que esta me salga bien, ¿ves? De pastelón. ¿Y qué pasó? Cuando yo la vi, yo no sé qué yo hice. Que cuando me despedí, yo estaba jeve. Entonces pues no la he puesto porque tengo que como que arreglarla. Miren, otro minutito por aquí. Con fuego mediano para que no se queme. Y... Y cuando usted vea que está doradita por el otro lado. Es bueno que esté en un sartén que esté bastante... Que el aceite le cubra también. Entonces lo viramos otra vez. Y volvemos y le echamos. Esto es cuestión de un milito y medio. Si el aceite está calientito. Entonces ustedes cogen un plato con una servilleta. ¿Ves? Un papel toalla. Para cuando la saquen. Escurra, miren. Para que le escujan. ¿Ve? Y... ¡Voilà! Vamos a sacar el fuego. Yo soy un poquito maniática. Miren cómo queda. So que ya ven. Este... Cogimos la plantilla. Después de hacer el guiso del pollito. Un picadito. Cogimos la plantilla. Vamos a hacer desde el principio. Y mira. Esto. Luego lo abrimos. Esto. Cogemos una. Y lo cejamos con el tenedor por toda la orillita. Y ambas. Ambos lados. Luego lo echamos a freír. Por un minuto y medio. Lado a lado. Que no se queme. Estar pendiente. Echándole aceite. Y queda así. Ahora la vamos a abrir para que usted vea cómo queda. Les aconsejo que si se la dan a los niños. Por favor. Acuérdense que esto está bien caliente por dentro. Porque se estaba friando. Que ustedes. Los papás. O quien sea. O los tíos. La abran y se la enfríen. Porque por dentro está bien caliente. ¿Ok? Ahora la vamos a abrir. Por la misma mitad. ¿Ok? La tostadita. La empanada. Empanada de rellena de pollo. ¿Qué les parece? Esta es una receta bien sencilla. Igual les voy a hacer otras empanadas rellenas de camarones. Les voy a hacer rellenas de... No creo que ya les hice de res. Pero en mi voy se lo voy. Miren esto. Qué delicia. Es espectacular. Entonces. Miran cómo se ve de rellenita. El queso por dentro y el pollito. Y cómo sale el humito. ¿Ves? Ay mis amores. Esto les va a fascinar a ustedes. Y ya vieron qué sencillo y fácil es. Y económico. Les digo que ese paquetito me costó 3 dólares. Y lo demás es nada. Bueno mi gente bella. Ahora me despido de ustedes. Esperando que ustedes pasen un estupendo fin de semana. Como las voy a pasar yo. Saluditos a mi familia. A mi hija. A mi hijo Manuel. Y mi hija Marí. Mi yerno Benji. Y mi dos nueras. Las amo. Yo amo a mi familia. Besos a todos. Saludos a mis suscriptores. A todos. Mira. Les pido que pongan like. Y like si les gustó la receta. La compartan. Se suscriban. El que no se ha suscrito. Y me está viendo ahora. Saluditos. Este. Como les digo. Y espero que la pasen súper. Y que hagan la receta. Háganla. No. No. No digan que se lo contaron. Háganla ustedes. Y digan. Ah si ya yo la sé hacer. Miren. Rellenita. Con carne. Miren. Ustedes la pueden rellenar. Bien. Bien. ¿Ves cómo se subió? Bien llenita. Si ustedes quieren. La pueden llenar. Y pueden rellenarla de varias cosas. Que ya les iré diciendo. Ok. Esta receta es deliciosa. A los niños les va a encantar. Recuerden. Enfríeselo a los niños cuando se la vayan a dar. Bueno. Nos vemos pronto. Ya la semana que viene. Es el Día de los Padres. Déjame ver qué receta las hago. Maybe un pernil. Oh. Bueno. Ya veremos. Y entonces los amo mucho. Les voy a enseñar algo de parte de mi vida. Que es lo más que yo amo. Les voy a presentar a mi nieta. Emma Liz. Tiene tres añitos. Esta es mi dulzura. Ok. Los amo. Bendiciones a todos. Recuerdan. Hoy estamos. Mañana no. O sea. Que quédase mucho. Y diviértase. Disfruten de la vida. Que lo que están viviendo hoy. Mañana ya no es. Chaito. Pues hasta la próxima. Los quiero. De Rincón Boricua. De Yuri. Bye.